Voy a dar un por menor Voy a dar un por menor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Me agarraron los cherifes Al estilo americano Me agarraron los cherifes Al estilo americano Como el hombre de delito Todos con pistola en mano Como el hombre de delito Todos con pistola en mano La cárcel de Cananea Está situada en una mesa La cárcel de Cananea Está situada en una mesa Donde yo fui procesado Por culpa de mi torpeza Donde yo fui procesado Por culpa de mi pobreza Despedida No les doy Porque no la traigo aquí Despedida No les doy Porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño Y al señor de Matiní Se la dejé a mi morena Pa' que se acuerde de mí Por culpa de mi pobreza Por culpa de mi pobreza Gracias por ver el video.